José, en los adelantos recién mencionabas que iba a haber algunos cambios en la manera en que se cobra el servicio de agua y cloacas. Y también que se me viene un ajuste en las tarifas. Para hablar un poquito más sobre esto estamos con Santiago Genauti, quien es vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Santiago, contanos un poco de qué se tratan estos cambios que arrancan, entendemos, desde mañana. Es un trabajo de más de un año y medio que venimos haciendo, incluyó audiencia pública, y básicamente es dejar de cobrar el agua según la zona donde vive el usuario, la familia, y según la casa que tenga, los metros cuadrados, la superficie, y pasar a cobrar por metro cúbico consumido. Es como es en la energía eléctrica, en el gas, en el teléfono, es medido. Como tenemos poca micromedición todavía en la provincia, hay un sistema de consumo presunto, con rigor estadístico, que si tiene en cuenta los adultos, los menores, la zona, si tiene jardín, todo. Se estableció, se le asignó a cada usuario de Tucumán un consumo presunto, y en base a eso le va a empezar a llegar la factura. Va a llegar en forma mensual, no más bimestral, para el 100% de la provincia. Y aparte se crea una tarifa social con recursos provinciales, que hemos hecho una asignación automática, decimos nosotros, que incluimos a más de la mitad de los usuarios, son 160.000 sobre 300.000 usuarios. ¿Y qué criterios se han tenido en cuenta y cómo se puede gestionar esto también? Bien, es una tarifa social viva, es una tarifa social que va a tener altas y bajas. Los criterios fue básicamente, tenemos georreferenciados los usuarios, hay zonas donde el INDEC ha establecido que la pobreza es más alta, es del 75% más, hemos subsidido toda la zona. Después vamos a pasar, como hicimos con la energía eléctrica, cuando existía la tarifa social, vamos a pasar un peine fino, digamos, y vamos a detectar, a lo mejor hay gente que la necesita y no está incluida, se va a poder ingresar, y hay gente que no reúne los requisitos para gozar la tarifa social, lo vamos a sacar. A esa gente casi no le va a subir la tarifa con esta modificación. Ahora, hay gente que sí le va a subir mucho, que por ejemplo, donde se expandió la ciudad, esto no es error, digamos, ni hay ninguna maliciosidad ni en el desarrollador, ni en la persona que viva. El sistema tarifario lo tenía así como si fuera rural y ya era urbano. Claro, era más barato, digamos. Mucho más barato, mucho más barato, ellos van a tener un incremento importante que está topeado por la ley de defensa del consumidor, que la hemos contemplado. Pero bueno, es eso, nosotros estamos... Para entenderlo un poco, acá en Tucumán se venía cobrando por la superficie que uno tenía en la propiedad donde vivía. Y según la zona. Y la zona en la que vivía, si era residencial, rural... Claro, se sacaba el resultado del que era lo que terminaba pagando su área. A partir de ahora, se armó una especie como de coeficiente de consumo presunto. O sea, si yo en mi casa somos cuatro personas, vivimos en una propiedad que tiene X cantidad de metros cuadrados, no sé, tenemos quizás pileta, jardín, etcétera, etcétera, se sospecha que yo consumo más y en base a eso se establece. Exactamente. Y vos tenés la opción de decir, no, yo no me gusta esta polinómica que armaron, quiero un medidor y que efectivamente me cobren lo que consumo. Y de hecho, la tarifa medida que ya teníamos en Tucumán, la bajamos un 10% casi, porque queremos estimular que el usuario vaya al consumo efectivamente medido, para que si uno ahorra tenga un incentivo. Si uno cuida el agua, paga menos. Cuando vos te referís a consumo medido, te referís a tener un medidor. Totalmente. ¿Y cómo hago si yo quiero tener un medidor en mi casa? ¿Dónde hago el...? Lo pedís en la SAT o en el ERCEP. ¿Tiene algún costo eso? La ley dice que la tiene que afrontar la SAT, pero por ahí puede pedir al usuario que ayude en el financiamiento, es decir, lo va devolviendo. Lo puede pedir en la SAT, en el ERCEP, muy probablemente en la Defensoría del Pueblo, que tiene oficina en el resto de la provincia, y vamos a trabajar para firmar convenios con las intendencias, como hemos hecho con la electricidad también, para que el usuario pueda ir a eso. Nos parece que es mucho más sano. ¿Qué costo tiene? Aproximadamente instalado, 3.000 pesos instalados. Más o menos la mitad del aparato y la mitad de la instalación. Claro, quizás vos pagás esos 3.000 pesos y después te lo va devolviendo en la SAT, digamos, en la factura. O si no, cuando te vas, lo recuperás. Es así el sistema en Gasnor y en EDET, por ejemplo. Santiago, ¿y qué porcentaje de medidores tenemos instalados en Tucumán? Nosotros tenemos muy bajitos, tenemos el 12%, creo, el micromedido. Somos una provincia con muy bajo nivel, junto con la mayoría del país. Hay algunas que son un ejemplo, como Salta, Mendoza, Corrientes. Nosotros queremos ir hacia ahí, pensamos que podemos lograrlo rápidamente y eso incentiva a cuidar recursos. ¿Y esta modificación? ¿Estamos hablando de toda la provincia? ¿Estamos hablando de San Miguel de Tucumán, del área metropolitana? Es toda la provincia donde está servida por la SAT. Hay, por ejemplo, el municipio de Famayá, la comuna en Manantial, la SAT no tiene gerencia. Después de esto empezamos, de hecho, creemos que prontamente podamos poder anunciar una audiencia pública para el Manantial. Y después estamos tratando de empezar a trabajar, son muchos datos y que hay que analizar el proceso con Famayá. Pero la idea de la voluntad del ente regulador es avanzar con este sistema en toda la provincia. Bien. ¿Y de cuántos son los incrementos que estamos hablando? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, nosotros tenemos 300.000 usuarios para dimensionar. Al que más le sube, que son más o menos 1.500 usuarios, el 75%. Bien. Pero hay gente que a lo mejor venía a pagar... Es decir, por ejemplo, pagaban una factura de cuánto y cuánto te puede llegar. Venían pagando, yo ahora te lo paso a mes, que es la mitad de un bimestre. Bien, claro. Venían pagando, por ejemplo, 100 pesos, se le va a 175. Bien, por mes. Por mes. Después, al promedio, 22,8 le sube. Esa es la tarifa promedio que representa 300 pesos mensuales de agua. Y hay casos, por ejemplo, los de tarifa social, que son el 50%, que hemos establecido dos bandas, a alguno le va a subir muy poquito y a otro no le va a subir nada, es la misma tarifa. Y hay casos que era, por ejemplo, eso en la audiencia pública, esa es la importancia de la audiencia pública, un usuario manifestó que él vivía en una casa grande, en una zona... No era, digamos, solamente rural y urbano. Si vos vivías de la Sarmiento al sur, digamos, pagabas un precio y si de la Sarmiento al norte, otro precio. El tipo vivía al sur y dice, pero yo era de esta casa y ese tipo, por ejemplo, lo vimos, le baja la factura. Claro, claro. Pero es por una modificación tarifaria, no es que le hallamos bajo lo que le cobramos. Claro, claro. ¿Qué pasa con las cocheras? Porque uno se paga por las cocheras y... No, de nuevo, también, yo te... Hay casos tan absurdos con el sistema que, gracias a Dios, logramos superar que una cochera pagaba más que una pileta de natación olímpica de un club por la ubicación que tenía. Hoy la cochera va a seguir pagando, pero con un consumo presunto. Es cochera, digamos, no importa dónde esté ubicada y sabemos que tiene uno o dos grifos en el baño que tiene ahí a la vuelta de la oficina y eso es todo. Les debería bajar la factura. Nosotros sabemos y se ha reconocido desde las autoridades también que el servicio de la SAT es deficiente en algunos puntos, ¿no? ¿Esto va a apuntar quizás a mejorar la recaudación y tener quizás más obras o un servicio más eficiente? Sí, dos cosas. Primero, la decisión del gobernador fue que primero ponía plata al gobierno para ir mejorando la SAT y después iba... Si mostraba la SAT, avance, que lo está mostrando, digamos, pero de a poco, como bien decís, íbamos a pedir que los usuarios también participemos de un plan de inversión obligatorio, se llama. Y ese plan de inversión obligatorio, a partir de ahora, se prioriza por las zonas de deficiente servicio. Antes era por presión, a lo mejor, de un intendente o por decisión de la SAT, o por presión de los vecinos. Hoy se va a priorizar según, digamos, el tiempo que lleva y el daño que hace. Por ejemplo, las cloacas son mucho más graves, a lo mejor, que la baja presión. No tener agua es mucho más grave que tener agua pesada. Entonces, se va a priorizar lo más grave y la SAT va a tener obligación de avanzar en ese plano obligatorio que va a estar publicado en internet para que el vecino pueda controlar con un orden. ¿Reciben muchas denuncias por temas de la SAT? Recibimos, la mayor cantidad de quejas que recibimos hoy es por lo que llega a la factura a la luz. Y encima, lamentablemente, en la mayoría de los casos está bien facturado. Es el precio que hay, digamos, es la tarifa que hay, pero sobre todo el precio de energía que hay. De la SAT sí recibimos denuncias, pero son focalizadas, pero recurrentes. Entonces, tenemos gente que no tiene problemas de servicio y tenemos gente que vive con problemas de servicio. Entonces, lo que nosotros queremos es empezar a trabajar y la SAT lo viene haciendo con esta plata que le mandó la provincia, son esos problemas endémicos. Pasar por Villa Luján y hay olor a cloaca, ¿me entiendes? El barrio, el bosque no tiene agua. Atrás del parque 9 de julio, digamos, al este del parque no hay. Esa zona que nosotros ya la tenemos reconocida, empezar a trabajarla. Es un sistema que tiene entre 70 y 100 años y que nunca hubo inversión en reposición porque nunca se estableció quién la pagaba y empezamos ahora. Vamos a demorar, no 70 años, pero no lo vamos a hacer en dos años. Van a ser cuatro, seis años lo que va. Santiago, justamente decías que tiene muchas quejas por el costo de la factura de la luz. En este contexto económico que estamos atravesando, de crisis, de alta inflación, ¿por qué se toma la decisión en este momento de hacer este cambio en la tarifa del agua que implica para muchas personas un aumento? ¿Por qué en este contexto? Es muy buena la pregunta. Porque hay gente que estaba pagando más de lo que le correspondía. A esa gente le va a bajar. Porque había una tarifa social de agua que era testimonial. Había 1.800 usuarios beneficiarios donde sabemos que la pobreza ronda el 30%. Nosotros estamos metiendo el 51%. Y porque nos parece que la gente que vivía en zonas que estaban catalogadas como rurales por una ley vieja, y por una resolución vieja, y hoy son parte de ciudades, tenían que empezar a pagar como ciudadanos. Entonces, cierto es que hay gente a la que le va a cambiar, tienen derecho ahí al sistema medido, y si cuidan, si son dos personas que no están todo el día, se va a reflejar en su factura. Nos parece mucho más transparente y más equitativo, y sobre todo más sostenible el sistema así, que como lo teníamos. ¿Va a haber novedades, perdón, en las tarifas de la electricidad próximamente? Sí, sí. Hoy salió publicado, a mí me llegó por celular, el decreto que elimina la tarifa social de la nación. Hay una tarifa social provincial y una nacional. Esa tarifa social nacional va a impactar en 160.000 familias tucumanas a partir de enero, que es el verano encima. A partir de hoy, que tenemos escrito el texto, vamos a trabajar a ver qué propuesta alternativa podemos sacar a la provincia. ¿De cuánto estamos hablando que pasaría a pagar estas familias? No, depende, vos la tarifa social, claro, tenés un fijo, y después si vos lográs ahorrar respecto al mismo periodo del 2015, el subsidio se premió. Esta eliminación de tarifa social tiene que ver con los anuncios que hizo el Ministro de Economía el otro día de transferir lo que venía sucediendo en la nación a las provincias, tanto en el transporte como en la energía. Sí, él hizo el anuncio, digamos, por Facebook, qué sé yo, pero después lo baja a papel. En papel lo que hace es la elimina y dice cada provincia puede hacer lo que quiera. Vea lo que hace. Y además lo que todavía falta definir, que nosotros tenemos temor, porque todavía queda un porcentaje de la energía que pagamos todos, no solo los beneficios de tarifa social, que está subsidiado, que retiren ese subsidio, que ahí sí impactaría, qué sé yo, puede ser 25, 30 puntos más en la tarifa. Entonces sí, próximamente va a haber, lamentablemente todavía queda un escalón que probablemente estamos esperando. Nosotros lamentablemente nos enteramos de estas cosas por los medios de comunicación, digamos, no hay una relación, una comunicación fluida con las autoridades nacionales. Respetamos porque ellos son la autoridad y ellos tienen la posibilidad de decidirlo y después vemos el impacto que hay, nos damos vuelta y lo comentamos. Estamos esperando. ¿Le llegan casos de gente que no puede pagar las tarifas? Sí, por supuesto. Nos llega casos de gente que tiene, ahí me da un muy buen pie, nos llega casos de gente que consume por encima del promedio, entonces el problema que tiene ellos a lo mejor no es solo la tarifa, sino el consumo. Claro. Estamos próximos a alargar, también con recursos 100% provinciales, un plan de eficiencia para atender a esa gente que es vulnerable, son 4.000 casos que tenemos identificados, que consumen por encima de lo que es la media, en zonas, digamos, de alta pobreza. Vamos a ir casa por casa, vamos a ver de cambiarle los focos LED. Claro, a veces los electrodomésticos son viejos, no son eficientes. Entre foco y heladera, vos tenés la mitad del consumo de una casa que no tiene aire acondicionado, seca ropa. Entonces, sí, vamos a ir a ver eso. Y además vamos a lanzar un plan, y le voy a pedir colaboración cuando lo tengamos listo, de concientización masiva. Tenemos tres meses que viene el verano con una tarifa muy cara para lo que uno está acostumbrado a pagar, para empezar a conocer tips de eficiencia energética, de utilización, de cuándo conviene planchar, de llenar lavarropa, que parecen tonteras, pero que realmente hacen la diferencia. Un seca ropa es como una heladera, cada vez que vos lo prendés. Entonces, ponerlo lleno, vacío, gasta la misma energía, pero seca más. Son pequeñas cosas que vamos a tener que ir adoptando para atemperar los efectos de la factura. Hace un tiempo vos decías que, cuando Arangún era el ministro de Energía, los recibía, por ahí ustedes les ponían sus posturas, sus ideas, él les respondía que estaba muy bien, pero rara vez, lo decía Casu, ¿qué pasa con Iguacel? ¿Los recibe? ¿Se reúnen? ¿Tienen contacto? No, lamentablemente... Iguacel es ahora secretario, pero era el ministro que reemplazó a Arangún. Claro, antes era el ministro de Energía. Es quien reemplazó al ministro Arangún. Iguacel tuvimos una sola reunión con su jefe de gabinete, le pedimos, por pedido de varios ministros, hay un consejo federal de energía que creó este gobierno nacional, que se reúnan, que lo escuchen. No hemos logrado todavía la reunión, le hemos pedido al ministro Dante Sica, el ministro Lucho Fernández, le pidió a Sica, que el ministro de la producción, que tenga en cuenta la energía, las pymes, no hemos logrado la reunión, y nos habían pedido tres temas importantes para la provincia de Tucumán, para discutir, uno era que mantenga la tarifa social, que ya sabemos que no, pero se ha postergado, digamos, una eventual fecha de reunión, porque, bueno, están reacomodando el gobierno nacional. No lo conocemos todavía, Iguacel, y todo lo que sabemos y todo lo que nos enteramos, nos enteramos por los medios. Santiago, muchísimas gracias. Ah, ustedes. Que tengas buen día. Gracias. Bueno. Muchas novedades. Muchas novedades. Así, a grosso modo, antes de que puedan leer toda la información mucho más detallada en la gaceta.com, les contamos, a partir de mañana se viene un reajuste en las tarifas del agua, en promedio del 22%, pero en algunos casos puede llegar hasta el 70%. ¿Por qué? Porque se cambia el modo en el que se venía midiendo. Hasta ahora se medía por superficie y por zona donde uno vivía. Al hacer una nueva distribución de la forma de la medición, muchas zonas que pagan como rurales o como periurbanas y que ya forman parte de la ciudad, se las va a medir de otra manera. Aparte, se hace una medición de consumo presunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a un cálculo de cuántas personas habitan en la propiedad, la zona donde está, la superficie, si tiene jardín, si tiene pileta, etcétera, 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 se calcula un promedio de consumo y a partir de eso se va a empezar a cobrar. Pero atención, aquellas personas que quieran que se les mida realmente el consumo, el consumo a través de un medidor lo pueden gestionar si es que todavía no lo tienen. Exactamente, el costo es alrededor de 3 mil pesos, mencionó, y que pueden gestionarse tanto en la SAT, en la Defensoría del Pueblo, también en el ERCEP y que después ese dinero va siendo devuelto y si vos te mudaste te llevas tu medidor, digamos. Exactamente. Con la idea de ir hacia un consumo, a un pago más justo del consumo. ¿Cuál es la ventaja del medidor? Es que uno va a pagar exactamente lo que consuma. Hoy, a partir de mañana va a empezar a pagar por lo que el sistema considera que uno consume. Claro, en base a tu propiedad, a tus hijos, a cuánta gente vive en la casa, a si tenés una pileta. Al lugar donde uno vive. Claro, correcto. Pero con el medidor uno realmente paga lo que consume y si quizás uno vive en una casa grande pero vive en dos personas o vive en una sola persona y realmente consume un poco va a pagar eso. Claro, y va a haber una tarifa social que dijo que va a abarcar a la mitad prácticamente de los usuarios. Lo que sí es preocupante es el tema del aumento de la electricidad. Otro dato importante que dejó acá Santiago Guayanotti se suspendió ya oficialmente, ya llegó el comunicado a Tucumán que se suspendió la tarifa social que subsidiaba el gobierno nacional. Por lo tanto, muchas personas que recibían ese beneficio a través de este subsidio del gobierno nacional se quedan sin ese beneficio. Tengamos en cuenta que esto forma parte de los anuncios del ajuste que anunció el gobierno nacional y que implican la transferencia en las provincias de muchos subsidios que paga el gobierno nacional. Correcto, por ejemplo, los de transporte que van a tener su correlato en la provincia y que ya han advertido por lo menos desde las empresas desde los empresarios que prestan estos servicios que en Tucumán debería valer sin los subsidios 35 pesos el boleto. Preocupante la situación pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando con el paso de los días vamos a ver cómo siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la política que aplica el gobierno nacional con respecto al dólar para ver si de algún modo la situación se estabiliza se calma los objetivos se empiezan a alinear a lo que busca el gobierno nacional y quizás el impacto sea un poco menos fuerte de lo que se espera que sea.